Entonces, es como si fuera una reunión ahí, copiar la lista de presencia. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Perfectamente. Oye, ¿cómo está para mí aquí la luz? ¿Está bien? ¿Me ven bien? A ver. ¿O por qué que me escucha? Sí, perfecto, perfecto. Vamos a... Un ratito. Un ratito. A ver, ¿qué pasó acá? Un ratito. Un ratito. Un ratito. Juan, no siendo por Facebook, ¿por qué otra forma pueden...? Yo tengo a Augusto de Uruguay que me está preguntando aquí, para conectarse, pero... Le pasé el link, doctor, no sé si recuerda. Le pasé el link para que lo puedan compartir. Los voy a dar acceso para que entren por Zoom. Ok. No hay problema en eso. Perfecto. Es que cuando yo transmito esto, aquí me parece que va... déjame ver. Es que cuando paso, Juan, este... aquí mira, este... este aquí que tiene la invitación... ¿no? Ya. Y aquí abajo tiene la descripción el link. Lo que pasa es que cuando envío eso, como comparto con mis amigos, solo sale el banner arriba y no sale el texto abajo. A ver, doctor, presione la imagen. ¿Presiónela? ¿Ya la presionó? Sí. Ya. En la parte de... a la parte superior derecha, ahí hay unos tres puntitos. Ajá. Ya. Dele el clic en los tres puntitos. ¿Ya le dio? Ahí le sale... ahí le debe hacerle la opción compartir. ¿Sí? No me da. Apenas aparece la... aparece las... Ahí, ahí aquí voy. Déjame ver. Voy... Ya, ya... Yo creo que ya puedo... Ya puedo. A ver. A ver. A ver. A ver aquí si funciona ahora. A ver. Sí, fue. Ya está. Tiene que compartir. Exactamente. Gracias. Compartir. ¿Ya ven? Ya. Ahora sí voy a ya pasarlo por Facebook. Ya me parece que falta un minuto. ¿Ya, doctor? Entonces ya lo voy a presentar, ok? Perfectamente. Ya. A ver. A ver un minuto... Ok, ok, ya estamos Ya Aquí hay un Ya estamos bien vivos Ya estamos Perfectamente Ok, muy buenas tardes a todos Le damos la bienvenida Esta Hoy día vamos a tener otra Conferencia virtual Realizada por ya la empresa Semillas El Potrera Aliado con la empresa EFRA O llamado también Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego En este caso El ponente va a ser el doctor Gilberto Moridoto Consultor del programa Del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego Especializado en lo que es arroz y sol Ahora ya lo tenemos presente acá al doctor Bien, le damos la bienvenida Por favor, vayan conectándose Compartiendo Que ya estamos por dar inicio A esta conferencia virtual Titulada Manejo del cultivo de arroz Con vistas a minimizar los problemas Con arroz rojo Así que por favor compartan Le damos la bienvenida Muy buenas tardes Muy buenas noches también De diferentes países que nos están escuchando Ya lo tenemos ahorita Con nosotros conectado Al doctor Gilberto Moridoto ¿Quién le damos la bienvenida? Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches allá en Brasil Buenas noches Juan Buenas tardes, noches para todos Que nos escuchan de diversos países Con diversos horarios distintos Pero ya para nosotros Ocho de la noche Y un placer No, siempre estar Poder compartir Nuestras experiencias Y gracias por la invitación Y por la equipe Y por la organización De Hacienda el Potrero Para permitirnos hoy Realizar este evento Bueno Hoy vamos a tratar de un tema Que es bastante importante Que tiene mucha interferencia En los cultivos Causa muchos daños Y es un problema Que los productores En todo el mundo No es un problema de nosotros Sufren con eso Con el problema de arroz rojo Entonces cuando nosotros Hablamos en arroz rojo Lo primero que tenemos Que tener en mente Es que Perdón Aquí Que no hay solución fácil ¿No? Siempre que Que nosotros tenemos que pensar En cómo Eliminar el arroz rojo De nuestro lote O impedir la llegada ¿No? No dejar que entre Siempre es complicado Y una vez que esté establecido Que este arroz rojo Este en su lote ¿No? Es muy complicado Y este es el tema No hay solución fácil Pero ¿No? Nosotros tenemos Formas de Convivir De Negociar Con el arroz rojo Para poder Seguir ¿No? Sacando nuestros rendimientos ¿No? No perder tanto Con la Con la interferencia Del arroz rojo Bien Vamos a conocer Al enemigo Él tiene diversos nombres ¿No? Puede ser arroz rojo Negro Arroz Maleza Bullón Eso cambia de nombre En cada lugar Pero los daños Y los problemas Son iguales Para todos ¿No? Solo cambiamos El nombre Este es uno De los problemas Más serios Que tenemos Dentro de los arrores El arroz rojo Variatal Este de arriba La primera hilera De arriba Aquí vemos El arroz tradicional ¿No? Este que conocemos De muchos años Y al centro Tenemos El arroz Varietal ¿Qué es el arroz Varietal? El arroz Que ya Cruzó Con las variedades Que sembramos ¿No? Es el resultante Del cruce Del arroz Tradicional Este de arriba Con las variedades Si ponemos atención A los granos Con cáscara Es muy complicado Muy difícil Para que uno A simple vista Simple ojo Identifique eso Como un arroz rojo ¿No? Si miramos de abajo Es fácil Porque es más redondo Tiene una característica Especial Pero ese es el centro Es muy complicado Que lo vemos Entonces Este es el problema Mayor Cuando tenemos Este tipo de granos Dentro del lote Porque nadie Lo ve ¿No? Entonces De los rojos El principal Y peor Son los varietales Bien Hablando de los daños Que tenemos Que nos causa El arroz rojo ¿No? El principal O uno de ellos Es que perjudica La cosecha ¿No? Es un arroz Que viene más alto Tiene mayor problema De acame Normalmente Él avanza Él tiene mucho mayor desarrollo ¿No? Y domina el arroz Y Cuando vienen Los primeros vientos La tendencia Es que comiencen A provocar Acame ¿No? En el cultivo Principal De nosotros Segundo Es que Diminuye El valor de la tierra Todo Una Una Un lote Que tenga Arroz rojo Pierde su valor ¿No? Si alguien Va Y Quiere negociar Un lote de tierra Y sabe que eso Está lleno de rojo Esto Se va De casi Innegociable Porque Nadie quiere eso Tercero Interfere En la calidad Del arroz ¿No? Al vender el arroz El molino Siempre va A castigar Aquel que entrega Arroz Su Su Variedad Su Cosecha Y que tenga Presencia De arroz rojo ¿Por qué? Porque eso le causa Gastos ¿No? Porque el molino Tiene que Utilizar Máquinas Que son caras Que son especializadas Para sacar Este arroz rojo Dentro Del blanco Y separar eso Entonces Hay que Castigan Por esa Por esta Condición Y uno de los Principales Puntos Es que Dificulta La adopción De tecnología Cuando usted Tiene un lote Que está lleno De arroz rojo Es muy complicado De aplicar Adoptar Tecnologías Para altos Rendimientos Porque siempre El arroz rojo Va a predominar Y va a ser Él Quien se va a beneficiar De lo que estamos Mejorando En nuestro Manejo En termos De fertilización En termos De manejo En general Pero el arroz rojo También va A aprovechar Eso Y se complica Entonces Uno Adoptar Una tecnología Cuando hay Presencia De arroz rojo Bueno El término Arroz maleza O arroz rojo Generalmente Incluye A todas Las especies De generorismo Que se comportan Como el arroz Y que crecen Como maleza En ese cultivo O sea Tienen el mismo comportamiento Pero es una maleza Y afecta Tanto el rendimiento Como la calidad Compete con Cultivo por agua Luz Nutrientes Y es mucho más Eficiente Que el arroz Para Extrair Y aprovechar Estas Estas Los nutrientes La luz Y el espacio Que tenía Así como el agua Las características Entonces Pertenece Al mismo género Del arroz Es una oriza Y Una de las peores Características Que tiene Como común Es que Tiene Alto desgrado El arroz rojo Cae Cuando aún Está verde Recién Está saliendo Está lechoso Y ya está cayendo Por eso Que se perpetúa Se mantiene Mucho tiempo En el suelo Porque Algunas pocas plantas Que tengamos Dentro de un lote Son suficientes Para mantener El banco de semillas Siempre alto O sea Es muy difícil Uno hace Muchas Muchas labores Muchas cosas Que vamos a hablar Hoy aquí Práticas Para eliminar Del suelo Los granos ¿No? Pero Una única planta Que tenga ahí Ya le puede Devolver Una cantidad De granos Que va a ser Después Volver A hacer Problemas Para el próximo Ciclo Entonces Es muy complicado Y ese desgrado Prematuro Es una de las Características Que más Pues Es perjudicial ¿No? Porque uno Nunca cosecha El arroz rojo Tiene otro problema Que es la latencia Escalonada ¿No? Ellos germinan Poco a poco Generalmente Es un 30% De los granos Germinan De 30 En 30% Entonces Es muy complicado Uno hace Una Para hacer Por ejemplo Un agotamiento ¿No? Germina Una gran cantidad Pero Hay mucho más Que quedan Sin Moverse Ahí Y van a germinar En un otro Momento Entonces Es necesario Tiempo Para ir Eliminando A través De agotamiento El arroz rojo Presenta Presenta Un mayor tamaño Son más Precoces Normalmente ¿No? Macoyas Más fuertes Vigorosas Y eso Eso lo hace Más eficiente En competir Con el cultivo ¿No? Por ser Más Vigoroso Por ser Él Quien domina El cultivo Cuando se establece Y tiene Una rápida Diseminación ¿No? Eso es Muy fácil De que se mueva De un lado A otro De muchas formas Vamos a ver Algunas Más adelante Cómo Se disemina El arroz rojo Los daños ¿Qué causa? Vean Que importancia Tiene Que 20 plantas Por metro cuadrado Pueden reducir Un rendimiento De un cultivo En la mitad 20 plantas O sea Una planta Por metro cuadrado Más o menos 18 20 kilos De arroz Que se pierde ¿No? Con la presencia De una única planta Por metro cuadrado Entonces Hay que hacer De todo Para no tener Esta maleza ¿No? Dentro de nuestros Lotes ¿No? Y Y no tenerlo En cantidades ¿No? Para poder Mantener Nuestro rendimiento Porque los daños Son muy altos Entonces Vamos hablar Un poco Sobre La disemina ¿Cómo Algumas formas Que se diseminan Que se pasan Que el arroz rojo Circula ¿No? Camina Entre Las fincas Y por todo El mundo La número uno No hay duda Que es El uso De semilla Bronca De semilla No certificada De semilla De grano ¿No? De granza Como semilla ¿No? Entonces Es la forma Más fácil Que el arroz rojo Tiene de pasar De lote En lote Es a través Es a través De la semilla Los propios Produtores Se encargam De llevar De una A otra Zona ¿No? Transportando A través De la semilla ¿Por qué? O porque No se dan cuenta De los tradicionales Que están ahí O porque Ya son Como mostrei Anteriormente Ya Varietalhas O sea Ya no se ve Uno mira Y no ve Entonces Siempre Cuando uno Va a utilizar Una semilla Sea Qual sea Deves Antes de sembrar Sacar una muestra ¿No? Y pelar Esto Pilar Sin cáscara Uno puede ver Claramente La coloración Distinta Entonces Identificar La presencia De arroz rojo O no En esta semilla ¿No? Pero Siempre Buscar Utilizar Semilla Certificada La semilla Certificada Pasa por Procesos ¿No? Desde La Decisión De la Escoja Del Terreno Donde se va A sembrar Hasta Que se entregue La bolsa Al productor Pasa por Una cantidad De procesos Ahí Que Aseguran ¿No? De no haber Semillas De arroz rojo Y otros Otras Calidades Que debe Tener Una semilla Certificada ¿Cierto? Entonces La forma Uno Es Semillas Comerciales ¿No? Una segunda Causa Es el monocultivo O sea Arroz Arroz Sobre arroz Nosotros Tenemos Y principalmente En zonas Como Perú Ecuador Toda zona Tropical ¿No? Una zona Más caliente Que siembran Constantemente Los lotes Como mencioné Una única planta Que había Por ahí Ya dejó Sus semillas Para germinar En el próximo Concibio O sea No hay tiempo De que Germinen Estas semillas Hay un agotamiento Que se elimine Y volvemos A sembrar Arroz En este Mesmo lote Entonces Eso Va Cada vez Más Disseminando Llevando Se va Por agua Va Por equipos Y Esa semilla Siempre está Ahí Nunca Se deteriora Porque Siempre La estamos Alimentando Cada vez Que sembramos Y cosechamos Como monocultivos Otra Causa Y No sería Una Disseminación Pero Más Como una Perpetuación ¿No? Es la preparación De suelo Profunda ¿No? Cuando Ponemos Una romplona Una Una Pesada Y Movemos Este suelo Y enterramos Este Rastrojo Que tiene Un montón De semillas Ahí De toda clase ¿No? Malezas Arroz Comercial Arroz rojo Y le metemos Todo Para abajo ¿No? A 15 A 20 Centímetros De profundidad Ahí estamos Perpetuando Esta semilla ¿No? Ahí va La respuesta A De muchas Preguntas ¿No? Que De cuánto Tiempo Permanece Un grano De arroz En el suelo Y aquí Está Un Parte ¿No? Un trabajo Que se hizo Donde se enterraron Semillas A 5 A 5 Centímetros De profundidad Y a 25 Centímetros De profundidad Entonces En 5 Meses ¿No? Se Sacaron Estas semillas Y se pusieron O sea Ahí Donde se Preserva El grano El mejor Lugar Está Ahí Al Año ¿No? A los 12 Meses Volveron A sacar Semillas De este Mesmo Punto Y Noten Que Casi Que Alguna Otra ¿No? Muy Poquito Estaba Viable Los Que Estaban A 5 Centímetros ¿Por Que? Porque Estaban En una Zona Donde Hay Mucha Acción Biológica ¿No? Donde Las Semillas Pueden Germinar Pueden Ser Servir De Alimento A Pájaros A A A A Otros Animales ¿No? Y También Por Serem Atacados Por Los Micro Organismos Que Estão Ahí Atuando Sobre Esses Primeros 5 Centímetros Todavía Los Que Estaban A 25 Centímetros Un Ano Después Seguían Con 80% De Viabilidad O Sea Un Ano No Fueron Suficiente Para Eliminar Aquellos Que Estaban A 25 Centímetros A Dos A Dos A 40% De La Variedad De Los Granos Seguían Viables Y Así Vamos A 8 A 10 A 12 Vamos Llegar A 5 A 7 Por Ciento Talvez En 10 Años Pero Siempre Va Haber Una Semilla O Otra Que Va Estar Viable Y Hay Relatos De Productores De Lugares Que Uno Con Tiempo De Trabajo Con Arroz Hemos Visto Áreas Que Más De 10 Años Sin Sembrar Y Ahí Encontramos Arroz Rojo Perfectamente Conservado Entonces Esta Esa Esta Esa Respuesta ¿Cuánto Tiempo? Muchos Años Muchos Años Más De Diez Puede Preservarse Cuanto Más Enterrado Este Entonces ¿Qué Es el Mensaje? Cuanto Más Superficial Menos Tiempo De Latencia Tienen Esa Semilla Y Menos Tiempo De Vida Tienen Estas Semillas Cuando No La Enterramos En Profundidad Otra causa es la famosa soca o la cabrilla, como dicen ahí mismo en Perú, que ahí tengo dos comentarios para hacer con ustedes. El primero es cuando es la cabrilla como segundo cultivo. Usted hace cosecha y da seguimiento a este lote como para realizar una segunda cosecha. Algunos se llaman soca, otros cabrilla. Pero ahí vamos a un punto. Si usted, si este lote ya tenía arroz rojo y otras malezas que hacer, en el primero cultivo y eso ya cayó la semilla y volvemos a hacer un segundo cultivo, vamos a estar duplicando la cantidad de semillas y aumentando gravemente el banco de semillas de arroz rojo en este mismo lote. Entonces, para hacer soca, para hacer cabrilla, siempre elegir lotes que no tengan arroz rojo, para evitar esta proliferación, este aumento del banco de semillas que vamos a tener ahí. Una segunda situación es una soca como esa que demuestra la fotografía, que yo llamo como del olvido. O sea, cosechó, se dio la espalda al lote y se fue, y por ahí quedó húmedo, por ahí quedó alguna lluvia, el arroz retoña, y ahí está lleno de granos, tanto de arroz rojo como del arroz comercial. Todo eso después uno viene con el equipo y enterra y acaba por incorporar estos granos al suelo. La mayoría de estos granos son viables. ¿Qué pasa? Después tenemos que andar peleando con las germinaciones, con los voluntarios que salen, porque hay una gran cantidad de semillas que está ahí incorporadas en esta suelo. Entonces, si no van a hacer soca, si no van a hacer cabrilla, ¿no? Eliminen esta soca luego de la cosecha, ¿no? Pasen cualquier cosa. Puede ser, si no tienen un equipo, si no quieren rastrear, si quieren dejar queso, si tienen tiempo, ¿no? Puede, cuando comienza a retoñar de la cosecha, puede aplicar, hacer una quema química con gliposato para eliminar estas plantas para que ellos no sigan haciendo lo que está mostrando la fotografía, o sea, poniendo una espiga, retoño y multiplicando, ¿no? O entonces, haga una preparación. Rolo faca es excelente para este momento. El rolo faca, ¿no? Un rolo cuchillo, ese que va rodando y va presionando y apretando estas plántulas contra el suelo. Y también una rastra litigiana para apenas matar estas plántulas, controlar estas plántulas para que ellas no vuelvan a reproducir. Ese es el mensaje que tenemos para este tipo de situación. No dejar que aconteza lo que está demostrado en la foto aquí, que es el arroz retoñado. Otra fuente, otra forma de diseminación, y es así bastante importante, es la maquinaria. ¿Cuánto de ustedes se da al trabajo de cuando llegue? Digamos, la foto a la izquierda que está el trator aquí con la romplona, ¿no? Imagínense trabajando en un lodo y un suelo pesado, ¿no? Lleno de malezas, de arroz rojo, de cualquier cosa por ahí, ¿no? Y este tipo está trabajando aquí, termina su trabajo y entra a su finca, ¿no? Con todo este barro pegado a las llantas, al barro de tiro, a la romplona, todo está lleno de lodo pegado. Y dentro de esta tierra que está pegada ahí, cuántas semillas le están transportando de otros campos para sus campos, ¿no? Entonces, siempre que venga un equipo a trabajar en su lote, si usted tiene un lote limpio, no importa dónde viene, pare antes de entrar y limpe este equipo, ¿no? Una pala, un fierro, sacar los tarrones, ¿no? Eliminar lo máximo posible de suelo antes de entrar al lote para no andar perdiendo. Después, con el trabajo, ¿no? Ván cayendo esos tarrones que están ahí pegados en las llantas, en los mismos discos, ¿no? Y van soltando dentro de un lote, ¿no? Y contaminando este lote. Es una forma muy fácil de diseminar arroz rojo. Una segunda, y no menos importante, es la cosechadora, la combinada, ¿no? Que viene a cosechar su arroz. Mismo caso, sale de un lote que estaba lleno de arroz rojo, tiene arroz rojo por todo dentro de la cosechadora, ¿no? Y, simplemente, entra en su lote y sigue cosechando. Y por ahí sigue siembrando y distribuindo por todo su lote arroz rojo, ¿no? Entonces, ojo con la maquinaria. Limpen la maquinaria antes de entrar. No cuesta. Es un tiempo que se gasta ahí, pero es muy importante para no diseminar y no llevar. Y no hablo solamente de arroz rojo. Podemos pensar en malezas, otro tipo de malezas, en enfermedades, plagas. Todo eso viene con los equipos y pasan de una finca a otra, ¿no? Haciendo un brinco aquí. Tira para acá, tira para allá, distribuye, lleva, trae. O sea, comienza a repartir, ¿no? Los problemas entre todos. Entonces, ojo con la maquinaria. Muy importante eso. Bueno, vamos a ver algunas estrategias, ¿no? Y métodos para el control, ¿no? Tenemos una estrategia o un método que se llama preventivo, una química, ¿no? Y otras que son culturales. Vamos a tratar un poco cada una. La forma preventiva que podemos considerar como prevenir la infestación de arroz rojo. No. Primero, usar semilla certificada con cero rojo. Si seguimos sembrando arroz rojo, nunca lo vamos a eliminar. Entonces, primera primera prevención es no sembrar. La segunda, limpieza de la maquinaria. No permitir que otros productores manden, repartan su arroz rojo con usted, ¿no? Llega a su maquinaria, límpela. Tercero, realizar agotamientos, ¿no? Eso de terminar una cosecha y sembrar y ya estar sembrando encima, nos da un poco de tiempo para que germinen estos arroz rojo. Todas estas semillas que cayeron ahí, tanto de malezas comunes, ¿no? Como el arroz rojo y la misma variedad que acaba de... Siempre hay pérdidas por la cosechadora, ¿no? Permitir que esto germine. Permitir que quede de forma muy superficial con humedad para que germine y es la única forma, es la mejor forma de eliminar una semilla, es hacerla germinar y controlarla. Es la mejor forma, ¿no? Tenemos varias formas de métodos para prevenir, para intentar controlar, pero hacer germinar y eliminarla después de germinarla es lo mejor que podemos pensar, ¿no? Entonces, agotamiento, ¿no? Y establecer una cuarentena para lotes contaminados. Estas áreas que están muy contaminadas no sembren. No hay nada que hacer. Usted cada vez va a estar en peores condiciones. Abandona esta área. Abandona como siembra, ¿no? La abandona como... ¿no? No sembrar un lote que tenga arroz rojo en alta incidencia. Vamos a dejar este lote por un ciclo o por dos, ¿no? Trabajar, mover este suelo de forma superficial o hacer mojes si necesario. En una época seca, tiene que echarle agua, ¿no? Si es posible, ¿no? A veces no hay, pero si es posible. O mojar, moverla, mojar, moverla, queimar, eliminar, hacer germinar toda esta semilla que ahí está. Porque es la única forma de sacar, de salvar una área, ¿no? Es la mejor forma. Tenemos dos formas químicas de tratar el tema. Una es con el uso de productos que existen en el mercado. O oxoflorfen, la tracina, son productos para... que no son... que controlan el arroz, ¿no? Hay otros productos también, el propio Ronstar, que se puede incorporar y eliminar. Pero hay un... eso estoy apenas aquí citando, ¿no? Hablando sobre ellos porque existen, pero son... Son tratamientos muy técnicos que deben ser acompañados por algún profesional con mucho conocimiento en esto, ¿no? Porque estos productos, ellos tienen un problema, ¿no? Que son muy contaminantes. Contaminantes, ¿en qué sentido? ¿Cómo hacemos? Usted va a llenar de agua un lote, va a aplicar el producto, ¿no? Va a dejar un tiempo ahí y después tiene que drenar. Y ahí viene el problema. Al drenar esta agua que está con este producto, ¿no? Tiene que llevarlo a algún lado para desechar, para descargar esta agua, un sistema de drenaje. Y eso puede contaminar el lote. Entonces, es muy complicado, no es una recomendación para realizar. Apenas estoy mencionando porque hay algunos productores que realizan eso y mucho cuidado, ¿no? Una forma que se puede utilizar eso sin tener problemas es cuando usted tiene un lote grande y usted puede manejar el agua que estaba ahí y mantenerlo en otros lotes dentro de la misma finca, sin volver a poner eso en el sistema de drenaje, ¿no? Porque ahí se va a pasar 15, 20, 30 días esta agua y esos productos se van degradando, ¿no? Y perdiendo su poder de contaminar. Entonces, pero, ¿no? Ojo con eso. Es para quedar alerta. Se puede hacer, pero siempre con un acompañamiento técnico porque tiene este problema. Otra forma química y es la más conocida, ¿no? Es el sistema Clearfield. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Para los que no conocen, el sistema Clearfield no es nada más que una variedad de arroz, ¿no? Que tiene resistencia a un herbicida específico del grupo químico de las imidazolinonas, ¿no? Y mazapir, y mazapir, y mazapir, y mazapir, varios, ¿no? Keyfix, only, ¿no? Hay varios productos ahí que tienen este principio activo, son herbicidas que se utilizan en soja y otros cultivos, pero que fue, a través de la inducción, fue dado resistencia a esta variedad para que ella no sea suscetible a este herbicida, ¿no? Entonces, todo más que esté ahí, se va a controlar, ¿no? A menos, menos la variedad que está tolerante. Tienen que ser variedades tolerantes, tienen que ser dentro del sistema Clearfield. No es cualquier variedad que se pueda aplicar en este producto. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos clarito, ¿no? Las plantas con arroz sistema Clearfield, con tolerancia a la herbicida, y aquí los arroces rojos y otras, cualquier variedad, ¿no? Que no tiene resistencia y cuando se aplicó el producto, controló esta maleza, ¿no? De forma muy tranquila y muy fácil, ¿no? Bueno, en principio eso parece la solución de todos los problemas, ¿no? Cuando llegaron los primeros materiales y ya los productores ya estaban todos felices conmemorando, ¿no? Porque ya, ahora sí, ¿no? Después de toda pelea, de toda peleadera con arroz rojo, ahora no vamos a tener más ningún problema porque llegó la solución. Ahí estaba, ¿no? Entonces, vamos a ver. Este es un típico lote que estaba por ser dejado de lado, abandonado, porque tenía puro rojo. Eso tenía una incidencia altísima de rojo. A punto del productor no cosechar más nada ahí. Ese es el primer año. Miren qué maravilla, ¿no? Qué espetáculo. Ahí, entonces, fue donde los productores tuvieron la conclusión que había llegado la solución de todos sus problemas y que ahora adelante podían sembrar todos sus campos todos los años y siempre iban a tener sus campos limpiositos así, ¿no? Pero al tercero año, miren lo que pasa. Comenzan a aparecer escapes. Ese es el tercer, ¿no? Aquel año 1, es el año 1 y es el año 3. Estos escapes, estas plantas que escaparon aquí y generaron estas espigas, estos granos, ¿no? Que van a caer porque ustedes vieron que el desgrane es muy alto, muy fácil, ¿no? Ya van a acabar con la eficiencia de este sistema. O sea, estas plantas ya están resistentes, ya no mueren, mas con este herbicida, ¿no? Ya aprenderon a aprender del herbicida y ya están dando seguimiento aquí dentro de los lotes a volver todo como era anteriormente. Entonces, el sistema que le refiere, tenemos que verlo como una herramienta a más dentro del sistema, ¿no? No podemos pensar que es la solución. No. Vamos a hacer todo lo que conocemos de agotamiento, de preparación, de semillas, de cero rojo, ¿no? Aplicar todo lo que conocemos para minimizar el problema y al final es una herramienta a más podemos utilizar el Clearfield como una herramienta a más, pero no como la solución. Nunca tomen eso como una solución porque ya hemos tenido la mala experiencia de pensar que eso así funcionaba y hoy tenemos el problema aún más grave. En un caso de extrema incidencia, alta incidencia como este aquí, no en este momento, pero mucho antes, ¿no? Cuando época de aplicación de la urea, de la aplicación de primordio, ¿no? Que uno va a definir si va a aplicar un poco más o menos de urea, ¿no? Y en caso de identificar que hay una alta incidencia de arroz rojo, no apliquen más nada. No apliquen urea en un campo que está infestado, que está con alta incidencia de arroz rojo, ¿no? Porque eso va a empeorar aún más la situación. Quien más se va a beneficiar va a ser el mismo arroz rojo. Entonces, si hay, si escapó, si hubo una infestación y no tuvo control o le escapó, le huyó del control, no empiore más la situación, fertilizando este arroz rojo. Una otra forma química de controlar, eso se llama barra química. No es nada más que un tubo con glifosato dentro y aparte abajo hay unas cuerdas que quedan saturadas con arroz, con glifosato, ¿no? Y uno camina con este equipo al ras del arroz, ¿no? Y como se ve en la imagen, ¿no? Se va tocando la punta de las hojas de arroz rojo y lo va controlando, ¿no? Es prácticamente glifosato puro, casi puro, que va ahí dentro, ¿no? Muy concentrado. Entonces, cualquier poquito que toque, controla el arroz o lo que toque. ¿Qué problemas vemos aquí, no? Primero, es un trabajo muy difícil, ¿no? Muy cansativo, muy penoso, ¿no? La persona tiene que andar caminando con esta barra, mantener en la altura precisa, porque, noten, si usted toca el arroz, va a hacer el mismo daño que le hace al arroz rojo, ¿no? Entonces, eso fue bastante utilizado en nuestra zona, aquí en sur de Brasil, ¿no? Algunos todavía lo utilizan, pero lo que pasa es que si usted toca, ¿no? Acaba perjudicando. Además del problema con arroz rojo, te va causando otro problema, que es la contaminación con glifosato en su cultivo. Bueno, en segundo plano, segundo problema es que al hacer este manejo, esta labor, ¿no? Estamos seleccionando material, arroz rojo, de portes bajos, del mismo porte del arroz. Si me entienden, estamos pasando encima y estamos eliminando todo lo que está arriba. Llega un punto que ya no hay más arroz que se destaque. O sea, todo el arroz rojo que está mezclado ya con arroz, que tiene el mismo porte del arroz, que está en la misma altura, ya no vemos y ya no podemos aplicar esta tecnología. ¿Por qué? Porque vamos a controlar el arroz también. Entonces, estamos seleccionando un arroz de porte bajo. Y tengan en cuenta que cada labor, cada actividad, cada método que utilizamos tratando de controlar arroz rojo, siempre nosotros estamos seleccionando un material diferente que no puede ser atacado por esta tecnología que estamos aplicando en el momento. Una forma también, y una de las mejores formas, ¿no? Es inducir germinación con riego y quemas con glifosato o con preparación, como quieran, ¿no? No necesariamente tienen que hacer quema química. Usted puede hacer la preparación, hacer un moji, permitir la emergencia de las plantas, hacer una preparación con rastro mismo o quema química, ¿no? Y volver a germinar una nueva generación. O sea, permitir que germinen varias capas, varias camadas, ¿no? Hacer el agotamiento. Esa es la mejor forma de eliminar las semillas de un campo, ¿no? Hacerla germinar. Es claro que eso demanda un tiempo, eso demanda condiciones de que usted tenga agua, que eso no se conecte con su próxima siembra. Yo sé que hay muchos de ustedes que no pueden hacer porque están terminando una siembra y haciendo otras, ¿no? Pero hay algunos que sí pueden, ¿no? Entonces pueden utilizar esta forma como agotar estas semillas que están ahí, ¿no? Los que no pueden, solo lamento, van a tener problemas muy pronto con arroz rojo porque no hay forma de eliminarlo, sino así. La mínima labranza, o sea, la labranza también es una forma que se utiliza, ¿no? Es una forma de no tocar, o sea, la máquina. Hacemos una preparación anticipada, permitimos que germinen, como se ve en las imágenes, ¿no? Terminaron los arroz rojo, se hace la quema y se siembra con máquinas especializadas este arroz sin mover el suelo. Entonces eso permite que entre hileras, ¿no? Aquí entre las hileras no se toque este suelo, ¿no? Y no tocando este suelo muchas veces las semillas se quedan dormentas ahí, ¿no? Que no rompen la tensión y se quedan quietos por ahí, ¿no? Disminuiendo la incidencia, ¿no? No es que sí, va a eliminar, no. Es una forma de disminuir, ¿no? De convivir con el arroz rojo. Esas son áreas bastante infestadas, pero mira cómo es posible, ¿no? Con un buen trabajo hacer, convivir con él y tener un lote ahí en estas condiciones. Aquí un ejemplo más de inducción de germinación y queimas. Pongan atención a esta foto más pequeña, a la izquierda. Noten lo que mencioné ya al inicio. Primero, el autodesgrame. Y segundo, la germinación por etapas. Noten que aquí hay muchas plantas germinadas, pero hay muchas semillas que están sin moverse. Y están en las mismas condiciones, deberían haber germinado, ¿no? Pero están ahí y están quietas y están viables, ¿no? En un otro momento, en un próximo morre, algunas, ¿no? Un 20, un 30% de esas que están ahí en latencia, van a germinar. Otras van para más adelante. Por eso es importante dar tiempo, es dejar el suelo un lote sin sembrar y hacer muchas veces ese procedimiento, ese proceso, ¿no? De quemar, de quemar, mojar, quemar, mojar, provocar la emergencia hasta que se agoten aquellas semillas que están ahí, ¿no? Entonces, ahí está bien claro lo que pasa con arroz y por eso perpetúase en un campo porque no germina. Otra forma de convivencia o de método para disminuir los bancos de semillas es la rotación de cultivos, ¿no? En algunos países, ¿no? Es posible, ¿no? En algunos lotes es posible. Aún mismo, ahí mismo en Perú, yo creo que hay algunas zonas donde es posible poner un segundo cultivo entre los cultivos de arroz, hacer un agotamiento y poner un cultivo ahí para sacar alguna renta, ¿no? Pero, ¿cuál beneficio trae la rotación? Es la posibilidad de usarmos herbicidas específicos, ¿no? Puede ser fríjol, soya, maíz, ¿no? Siempre de preferencia, la preferencia es por una leguminosa, hacer una rotación gramínea, leguminosa. Eso trae muchos beneficios a ambas, ¿no? A los dos cultivos, tanto a uno como al otro, ¿no? Y permite enriquecer este suelo, ¿no? Porque son cultivos que tienen sistemas radiculares distintos, ¿no? Que buscan los nutrientes que están ya en cierta profundidad y los jalan para arriba, los ponen en las hojas y otra vez los distribuyen en la superficie del suelo. O sea, hay una forma de migrar estos nutrientes que ya están fuera de alcance de algún tipo de cultivo y ponerlo otra vez dentro del sistema, ¿no? Pero para el control de arroz rojo, lo que nos beneficia es el uso de herbicidas específicos. En el caso de maíz, se puede utilizar atrasinas, ¿no? Y pasar el cultivo y que eso va a actuar en las semillas que están en el suelo. En el suelo, se puede usar el mismo imágenes de tapir, dual, hay otros productos ahí que son específicos y que trabajan muy bien con gramíneas. Entonces, esta es la ventaja que tienen de limpiar el campo y así mismo, ¿no? reciclar o ciclar nutrientes que son utilizados por ambos los cultivos. Bueno, tenemos muchas interrogantes, ¿no? Porque qué hacemos con tantas informaciones, que tantas situaciones que se forman dentro del lote con arroz rojo, ¿no? El primero de todo tenemos que dejar de sembrar arroz rojo, ¿no? Como ya mencioné, usar semilla cero rojo, ¿no? El primero de todo es eso, ¿no? No hay que pensar en otra cosa antes de buscar una semilla de calidad, una semilla de su confianza, ¿no? Y que tenga su certificado, que sea... que usted pueda reclamar, ¿no? Si usted compra una semilla de certificado, ella viene con todos, ¿no? Las garantías, con los laudos, con sus pruebas, ¿no? Germinación, su pureza, toda la información está ahí, ¿no? Y si usted tiene algún tipo de problema, usted puede reclamar a quien le vendió. Si usted compra un saco, una bolsa ahí, en la esquina de su amigo, y usted tiene algún problema, usted no tiene a quien reclamar. Entonces, para comenzar el asunto, vamos por este lado, ¿no? Y además de la calidad, el vigor y de la base genética que debemos poner siempre en el suelo para poder explorar, explotar mejor el potencial rendimiento de una variedad, ¿no? Parte de una semilla de calidad, ¿no? Ese es el punto básico, es el punto número uno, ¿no? Una solución, una forma de convivir con el arroz rojo es utilizando sistemas de siembra, ¿no? Como la siembra directa, o como se menciona en Perú, la siembra directa o pregerminada en otros, que normalmente se trata en otros lugares, en otros países, ¿no? Llamamos a siembra de arroz pregerminada, en Perú le dicen siembra directa, es el mismo, ¿no? Y el trasplante. Bien, usted puede estar pensando, bueno, yo hago eso y tengo problemas, ¿no? Principalmente siembra directa, ¿no? Entonces, vamos a ver, entender un poquito por qué la siembra directa aumenta y ha aumentado en Perú la incidencia de arroz rojo, ¿no? Primero, vamos a entender qué necesita una semilla para germinar, qué condiciones tenemos que poner la semilla para que germine, cualquier semilla, ¿no? Ella debe tener oxígeno, temperatura y humedad, ¿cierto? Son esos tres elementos que hace una semilla germinar. Si nosotros eliminamos cualquier una de esas, ¿no? No hay germinación. Una semilla que tenga calor, esté húmedo, pero que esté seco, que no tenga oxígeno, esté dentro del agua, no germina, ¿no? Cualquier una de esas que eliminamos, no germinamos. Entonces, estas tres condiciones son básicas para que germine la semilla. Vamos a ver cómo se portan o cómo hacen, cómo proceden los productores en Perú, ¿no? Primero se terminó la cosecha, iniciamos el raciocinio después de la cosecha, con la preparación, con suelo seco. Ahí tenemos temperatura y tenemos oxígeno. ¿Qué nos falta para que germine la semilla? La humedad. Entonces, no hay germinación. El suelo está seco, está oxigenado, pero no hay humedad, no germina. Luego, inunda el suelo, ¿no? Entonces, ahí tenemos humedad y tenemos temperatura, pero no hay oxígeno. ¿Por qué? Porque al entrar con agua, en pocas horas, seis, ocho horas, ya no hay oxígeno, el agua expulsa, ¿no? Elimina el oxígeno que está dentro de este suelo y la semilla no puede germinar. ¿Por qué? Porque no le falta el oxígeno. Luego, siembran, tienen la semilla en este suelo, su semilla, su variedad, ¿no? La semilla que estaba en el suelo está saturada, ¿no? Está ahí, húmeda, ya está completamente saturada, apenas esperando, ya está caliente porque tiene temperatura, ¿no? En Perú son normalmente calientes, apenas esperando que le dejen un poquito de oxígeno para que germine. Las semillas que estaban en el suelo. Y nosotros sembramos, los productores siembran el arroz encima de este lote, ¿no? ¿Y qué hacen? Secan el lote, drenan el lote. ¿Qué en este momento que tenemos ahí? Temperatura, oxígeno y humedad. Estas condiciones son propias para qué? Para que germine el arroz rojo que estaba dentro del suelo. ¿Cierto? Por esta razón es que han aumentado la incidencia de arroz rojo en los lotes en siembra directa, ¿no? Ese es el proceso. Se siembra en seco, se inunda, satura las semillas, usted siembra su arroz, drena para que germine el arroz que usted sembró, y en este momento entra oxígeno en este suelo y germina los arrores que estaban, las semillas todas que estaban ahí. Arroz rojo, arroz espontáneo de la misma comercial que cayó de la de la cosechadora, y malezas. Todo, todas las semillas que estaban ahí y que recibieron humedad, saturado, y estaban apenas esperando para germinar. Esta es la razón por la cual hay aumento de arroz rojo en los lotes, ¿no? Bueno, nosotros acá en el sur, sur de Brasil, Uruguay y Argentina no tienen, casi no tienen preterminado, pero nosotros aquí tenemos unos 300, 500 mil hectáreas tal vez ahí en algunos años, y aquí nosotros aprendemos que podríamos sembrar y no sacar el agua. Y mantener una lámina de agua, ¿no? Eliminando esta última opción aquí de no secar el lote, no oxigenar el suelo y no dejar que las semillas que estaban ahí debajo pudieran salir. Y logramos buenos resultados, es como manejamos aquí, ¿no? Manteniendo agua en la última en el momento de la siembra. Bueno, usted puede pensar ahí, ah, pero cuando dejo se quedan los charcos y se muerre el arroz y tengo que drenar y todo eso no funciona. Yo estoy hablando de una lámina de agua, no estoy hablando de charcos. Si usted tiene un centímetro de agua y tiene un sol de 40 grados de cima, eso se forma, eso cocina el arroz y lo elimina y tiene toda razón de pensar que eso no funcione porque no funciona mismo. Estoy hablando de una lámina de unos ocho centímetros de agua, diez, cinco, una lámina que no se caliente tanto. Eso lo vamos trabajar el día que podamos viajar y estar presentes en un lote y poder acompañar este lote de forma presencial ahí con ustedes. Há unos años atrás hicimos unas pruebas y ahí tengo toda la información, ¿no? Ahí con un grupo de productores cerca de su llana, ahí en norte, donde hicimos, mantuvimos la lámina de agua y salió perfectamente y hubo un control fantástico de arroz rojo en este lote. Pero eso vamos realizar esta operación más adelante cuando podamos estar ahí presentes cuando pase todo este problema problemática que hemos vivido en los últimos años, en estos últimos meses ahí con este COVID, y cuando nos permita viajar y estar presentes, ahí vamos a tratar de trabajar y estar presentes y hacer un manejo desde ahí que yo menciono aquí. Entonces, por ahora dejemos quieto, yo apenas quiero poner que ustedes entiendan por qué está pasando eso, ¿no? Conforme ustedes podrían resolver eso en algunos valles, ¿no? Porque sé también que no hay agua, usted puede decir, qué sería hacer la preparación, inundar, secar, dejar que germinen, ¿no? Hacer todo ese proceso una o dos veces y después de hacer uno o dos agotamientos, entonces una tercera sembrar su arroz, porque ahí usted ya eliminó dos nascencias, ¿no? Y ya la presión es mucho menor. Pero seguramente algunos van estar pensando yo no tengo agua, yo no puedo hacer eso porque no me llega agua y cuando llega el agua ya es momento de sembrar y si no siembra se pierde la fecha. Yo entiendo y sé de todo eso que pasa por ahí. Entonces algunos pueden y otros no. Ahí en este caso sería dejar este lote si está muy contaminado y no sembrarlo no. Apenas utilizar para trasplante es más fácil. Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Por qué en trasplante no tenemos este problema tan grave? Porque cuando ponen agua en el trasplante tienen 10 15 días que tienen agua y van pangar este suelo eliminan esos arroz que germinaron y cuando van trasplantar ya está controlado y con la presencia de agua no deja oxigenar el suelo y usted tiene un arroz un lote limpio. Esta es la diferencia entre la siembra directa y el trasplante. En el trasplante usted puede mantener el agua por un periodo y eso elimina eso no permite que el arroz rojo salga por la no presencia de oxígeno. En pre-germinado en siembra directa usted está provocando la emergencia con al secar el terreno para que su arroz se establezca. Entonces, ventajas de manejo de mantener el agua como trasplante se controla las gramíneas que no salen tanto con presencia de agua salen más acuáticas que son más fáciles de controlar. Y como recomendación final entonces es las recomendaciones es uno sembrar semillas certificadas uno realizar agotamientos hacer germinar el arroz eliminarlo del suelo limpiar los equipos de preparación para que no anden repartiendo semillas por todos los lotes de todos ustedes. Lotes muy contaminados no sembrar ponerlo en cuarentena estamos todos en cuarentena de su lotes también tienen que estar en cuarentena hacer agotamientos hacer con que germinen estos arroz en áreas que tienen poco hacer la cata manual entrar ahí y sacar con la mano los que puedan rotar sembrar otro cultivo dejar un cultivo afuera no todos pueden pero algunos sí y el manejo de agua es muy importante también pues mantener una laminita permanente y muy temprana no ayuda con que las semillas ya no salgan tanto cuanto más tiempo dejamos el lote seco húmedo no más oportunidades le damos al arroz rojo para que germine y venga a contaminar nuestros campos entonces ese era el mensaje no espero haber aclarado algunos temas y vamos pensando sobre esos temas ahí porque que lo mencioné traten de aplicar lo máximo posible para poder convivir con el arroz maleza con el arroz rojo muchas gracias y estoy a la orden Juan doctor bueno muchas gracias doctor a todos los que desean hacer comentarios preguntas alguna consulta por favor a través del facebook en los comentarios en la bandeja de comentarios lo van dejando mientras tanto doctor ya tenemos algunas preguntas la cual voy a decir ahorita para que nos pueda responder en este caso nos preguntan en siembra directa se manifiesta más el grano rojo que en trasplante sin duda yo acabé de explicar eso porque dejamos al secar el arroz el lote permitimos entrada de oxígeno en este suelo y por esta razón tenemos mucho más arroz rojo en siembra directa que en trasplante porque en trasplante podemos mantener láminas de agua más tiempo y con eso impedir la emergencia del de las semillas de arroz rojo que están ahí eso fue lo que acabé de explicar acá pregunta un conocido nuestro el señor Ricardo Villalba pregunta hace un tiempo usted estaba realizando una investigación de arroz rojo en Perú recolectando muestras en diferentes valles arroceros de Selvicosta ¿cuántos ecotipos de arroz rojos pudo encontrar al final? Bueno no soy Perú como toda América ¿no? Estas semillas están en la Universidad Federal de Rio Grande Sur con profesor Aldo Meroto que están trabajando en eso ¿no? Yo apenas recolectaba y enviaba para él ¿no? Aún no tenemos los resultados ¿no? Pero así que tengamos vamos divulgar y divulgar y explicar eso pero es una infinidad si uno começa a buscar usted encuentra cualquier cantidad de diferentes tamaños alturas colores con aristas sin aristas yo me acuerdo yo debo tener traído más de 10 tipos distintos de Perú ¿no? Entonces Ricardo así que tengamos este resultado vamos a estar compartiendo con todos y no solo de Perú como de toda América vamos a estar con eso en evidencia y la idea del trabajo era conocer al enemigo un poquito más a fondo ¿no? Más de dentro Otra pregunta que también vale resaltar ¿no? En la región de la selva del Perú se viene incrementando el sistema de siembra directa ¿eso también podría influir para el incremento del arroz rojo? Más aún si tenemos un promedio de un 50% de agricultores que todavía no usan semillas certificadas perfectamente sin duda la tendencia ¿no? es que se agrave aún más el problema primero por el sistema ¿no? que como expliqué ¿no? manejado de esta forma él promueve la salida la emergencia del arroz rojo y segundo porque metad de los productores no están utilizando una semilla pura ¿no? están utilizando semillas que pueden pueden ¿no? no digo que todas tienen pero ¿no? que 50% de esos 50 ¿no? siembren semillas contaminadas con arroz rojo y eso es muy fácil la diseminación es muy rápida y la tendencia sí es de aumentar ¿no? entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado ¿no? aquellos que tengan chance hagan agotamiento no siembren después que terminen la cosecha inmediatamente comiencen a mover el suelo provocar la emergencia hacer germinar estos arroces que están ahí pero ojo no enterren no metan esto para dentro del suelo porque es como ponerlo en un cooler ¿no? para ir sacando al poquito después cada vez que usted hace una preparación usted va sacando arroz de abajo ¿no? que está guardado ahí a 3 4 5 10 años ¿no? entonces siempre trabajar muy superficial ¿no? y provocar emergencia hacer agotamiento eso es fundamental en estos lotes y semilla cero rojo aunque sea semilla perdón Juan si usted no quiere o no puede ¿no? por alguna razón no quiere utilizar una semilla certificada una semilla con garantía de que sea cero por lo menos cuando usted tenga su semilla haga un mostreo y haga y pela este arroz para ver cuánto en cuánto está si hay arroz rojo si hay presencia ¿no? si hay mucho usted tiene que cambiar eso o sea busca una inflamación dentro de su propia semilla y es muy fácil de hacer un mostreo ¿no? y pelar esto ¿no? hasta con dos tablas uno puede hacer eso e identificar si hay arroz rojo en su semilla bueno acá tenemos otra pregunta del señor Augusto Gozuni desde Uruguay en primer lugar lo felicita sobre la ponencia que tiene y nos pregunta ¿qué tan expandido está el sistema de Trirfil en Perú? hola Augusto que bueno que te pudiste conectar no hay no hay poco Augusto muy poquito ¿no? yo creo que la tendencia por la cantidad de problemas que se están manifestando yo creo que la tendencia es que aumenten el uso del sistema de variedades ¿no? que sean entre con Clearfield pero eso depende de negociaciones ¿no? con los detentores y es no sé no sé si el doctor Gruzoni está por ahí si nos puede ayudar le agradezco no lo tenemos conectado pero no hay mucho gusto no lo tenemos conectado al doctor en este momento bueno estaremos ya respondiendo a través de de Facebook más adelante ¿no? pero está bien esto puede contestar también Erwin ¿está por ahí? no 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 lo tenemos al ingeniero Erwin ahorita ok está bien gracias no hay ningún problema esa pregunta va a quedar este ahí en cualquier momento a través de las mismas redes le vamos a estar respondiendo al señor Augusto así que no hay ningún problema pero con seguridad Augusto es poco ¿no? la mayoría la mayoría de las variedades son variedades convencionales normales que no son Clearfield ¿no? eso es eso es cierto yo no sé cuál el percentual pero pero es muy muy pequeño el percentual de de uso de sistema Clearfield otra otra pregunta que nos hacen ¿no? y que quizá no han estado desde un inicio en la charla ¿no? ¿cuál es la viabilidad del grano rojo en los campos de producción de arroz? bueno yo mostré aquí ¿no? aquí está ¿no? aquí este trabajo aquí que en dos años ¿no? había 40% de viabilidad en otros en otros dos años más puede haber 20 y a los 10 años puede haber 5% o sea hay relatos ahí de más de 10 años que que se encontraron que se ubicaron semillas de arroz rojo viables ¿no? 10 años después de no sembrar o sea es es mucho tiempo que se que se preserva esta esta semilla en el suelo principalmente cuando lo tenemos bien profundo ok justamente el ingeniero Erwin Soberón acaba de enviarme un mensaje con respecto a la pregunta del señor Augusto si se siembra con tríer fila acá en Perú me dice que no aún no se siembra aún no se siembra arroz con tríer en Perú y que ya posteriormente más adelante ya se implementará eso ¿no? si es posible que por la cuestión de aumento de incidencia en este lote y con la posibilidad de que se pase mucho más a siembra directa que a trasplante ¿no? la tendencia es que más adelante algunos materiales ahí tengan que entrar al sistema para proporcionar estas condiciones ahí bien listo bueno eso eso es todo doctor agradecemos su presencia agradecemos su tiempo agradecemos también a todos los participantes que se han conectado el día de hoy para una charla muy importante con respecto al arroz rojo estaremos muy atentos a cualquier pregunta que no se haya podido contestar ya por el tiempo estaremos respondiendo a través de las redes sociales y de antemano por parte de la empresa semillas el potrero doctor gilberto le damos una vez más el agradecimiento a usted y al fondo latinoamericano de arroz de riego que viene apoyando llevando experiencias y conocimientos a través de estas charlas muchas gracias doctor últimas palabras para ya dar por terminado este evento bueno muchas gracias a todos por la participación por estarem ahí y haciendo el potrero por proporcionarnos esta oportunidad gracias Juan y gracias a todo el equipo de ahí muchas gracias nos despedimos hasta la próxima síganos por redes sociales que estaremos informando los posteriores eventos que vamos a tener a través del facebook o otras plataformas que estaremos realizando nos vemos gracias a todos hasta la próxima muy buenas noches gracias